Hoy te cuento todo acerca de cómo comprar en cada pop desde Argentina en este 2021-2022. Buenas buenas mi comunidad bella, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina. Pero bueno, basta de chachar y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha. Lo que vamos a estar haciendo hoy es un video que les debo hará cosa de dos meses aproximadamente, pido disculpas por eso. Pero en mi defensa quiero decir que si bien yo se los prometí en mi primer haul de Colourpop de este canal, que si no vieron ese haul, se los dejo acá en una tarjeta para que vayan a verlo. Quise esperar a realizarlo, ya que en ese interin hice una segunda compra, entonces quería hacer como las grabaciones de pantalla que por supuesto van a estar viendo, de cómo fue todo el proceso de compra, de la elección de los productos, de la parte del correo argentino, de la declaración de impuestos, de la aduana, bueno, de todo quería grabarles. Entonces por eso decidí esperar para tener una segunda experiencia y así poder hacer este video muchísimo más enriquecedor. En el 2021 tomé la decisión de realizar mi primera compra en Colourpop con todo lo que eso implica, ¿no? Los miedos de que no nos lleguen las cosas, encima hay que pagar en dólares, lo cual acá en este país, bueno, para los que son de Argentina ya saben, el tema de los dólares de la devaluación, del minuto a minuto, del segundo a segundo, un día estaba 18 a 1, al día siguiente 36 a 1. Entonces, bueno, es un país, les cuento para los que me ven de afuera, como por ejemplo mi hermosa Karen de México, que te mando un beso enorme, es un país en el cual estamos acostumbrados a las idas y vueltas, las subidas y las bajadas, a la inestabilidad, por decirlo de alguna manera, pero más allá de los gobiernos, ¿no? Porque esto fue de toda la vida y aparte no voy a entrar en tema política, desde ya se los aclaro. Cuestión que decidí aventurarme y realizar mi primera compra en Colourpop. La verdad que los resultados fueron muy positivos ya que recibí todos y cada uno de los productos y en perfectas condiciones de lo que había encargado, pero la segunda vez no tuve esa experiencia, ya hay un video donde les explico todo lo que me pasó, por qué me fue mal con la compra, que si no lo vieron fue el segundo haul de Colourpop de este canal, se los voy a dejar por acá en una tarjeta para que vayan a verlo. Les cuento mi mala experiencia y está bueno para enriquecer esta reseña, lamentablemente, pero bueno, acá vamos a ver el paso a paso de cómo comprar en Colourpop desde Argentina, después veremos si nos llega o no, pero yo les explico todo el paso a paso. Lo primero que van a hacer es entrar a la web de Colourpop, por supuesto, van a registrarse con un correo electrónico, van a colocar todos sus datos, van a poner su dirección, su código postal, su país y todos los datos que les soliciten para poder realizar los envíos a su país de destino. Hasta ahí todo bien. Una vez que entramos en la página y ya estamos lobeados, vamos a empezar a seleccionar productos, paletas de sombras, unos labiales, delineadores, máscaras de pestañas, productos para el cuerpo, saben que hay una línea de Colourpop que se llama Sol, que la verdad que me dan ganas de comprar, no, por ahora no voy a gastar plata en eso, pero es bastante atractivo su packaging, su identidad, más que el packaging en sí. La identidad de esta marca hermanita que se llama Sol es muy atrapante y muy tentadora. Bien, ponen todos sus productos en el carrito y luego van a abonarlos, por supuesto, con una tarjeta de crédito y creo que también pueden abonar con PayPal. Una vez que efectuaron la compra, les va a llegar un correo electrónico de confirmación al mail que ustedes registraron en la página, por supuesto. Les llega el mail de confirmación y a mí, tanto la primera como la segunda vez, como yo compré en momentos de mucha oferta, me pasó que había demoras. Entonces después me mandaron otro correo que iban a demorarse un poquito con el envío de los productos, pero bueno, hasta ahí no hay problema y está todo más que bien. Una vez que la página decida despachar, va, decida, pueda despachar sus productos, les va a volver a llegar otro correo electrónico. Esto puede ser, a ver, si se los envían de forma rápida, igual en la página dice la cantidad de días hábiles que pueden tardar los envíos. No tardar en llegar, sino tardar en realizar los envíos. Supóngase, puede tardar 5 días hábiles. Ahora no recuerdo, pero en la página dice. En el caso de demoras, si les avisan eso, como me avisaron a mí, no se dan ningún problema, que igual, aunque sea 20 días después, pero se los van a enviar los productos. Una vez que reciben el mail de que ya les hicieron el envío, esto va a estar acompañado de un código de seguimiento. En general, las dos veces que compré, yo no es que elegí el correo, sino que por default, Colourpop me mandó los productos por DHL, al menos hasta la llegada al país, ¿sí? Por ahora todo normal, no tienen que hacer nada hasta que les dan el código de seguimiento. Bien. Una vez que les dan el código de seguimiento, lo que pueden hacer es, o hacen la plancha, como hice yo la primera vez, y me salió bien, pero no se los recomiendo, porque, ¿qué pasa? Cuando el paquete llega acá a la República Argentina, supuestamente el correo argentino, porque ya no se hace más cargo de DHL de ese paquete, sino que se hace cargo el correo argentino. El correo argentino debería enviarles un telegrama con un nuevo código de seguimiento, el cual es clave para declarar, y ahora sí, ante la AFIP, el paquete que hemos comprado. Ya saben que hay límites de compra en este país, un límite de 50 dólares. Si nos excedemos en los 50 dólares, supóngase que hacen una compra por 100 dólares. Bueno, de esos 50 dólares que ustedes se exceden, tienen que pagar un impuesto del 50%, o sea, 25 dólares extra, ¿sí? Cada 100 dólares son 125 que van a gastar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, retrocedamos un poco. Existe la posibilidad, como me pasó a mí con la segunda compra, como yo compré una paleta de maquillaje, que era lo que más quería comprar, y después productos extra para llegar a los 60 dólares y tener el envío gratis, en ese momento Colourpop no tenía mi paleta, pero sí tenía todo lo demás. Entonces, me mandó todo lo demás en un paquete, y después, unos días más tarde, me envió la paleta. Lo cual fue muy extraño, porque la paleta llegó volando, que nunca la recibí. Pero, bueno, ya se los conté en el otro video por qué no la recibí. Y lo otro tardó bastante más. Es más, del primer paquete que ellos me mandaron, con todas las otras cosas que les mostré en el haul que sí recibí, jamás me mandaron un telegrama. O sea que a mí no me avisaron que mi paquete había llegado al país en ningún momento, y por lo tanto no tenía el código de seguimiento del correo argentino, que es el que uno necesita para poder declarar ante la AFIP la compra. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolví? Esto, haciendo el seguimiento. Entonces, cuando compren en Colourpop, hagan el seguimiento de los envíos sí o sí. Primero los va a llevar a la página de DHL, después no me acuerdo si a otra página más, en todo caso aparecerá en pantalla, pero no estoy segura. Pero siempre les va diciendo, ah, y no se asusten si va a Alemania, porque primero desde Los Ángeles, California, que es de donde es la empresa originalmente, hacen un envío a Alemania, y desde Alemania viene para la República Argentina. Entonces, ustedes hagan el seguimiento día por día, día por día, sí, sin, con paciencia, o cada 48 horas, les recomiendo, y ahí sí se van a enterar cuando su paquete llegue al país. Porque puede ser que les pase, como me pasó a mí, que el correo argentino no les avise. Entonces, el paquete hubiera quedado ahí, y lo hubieran devuelto, probablemente como hicieron con la paleta de maquillaje, pero bueno, les van a devolver la compra a Colourpop. Entonces, hagan el seguimiento, porque hay posibilidades de que no les envíen el telegrama. Bien, a medida que van haciendo el seguimiento, van a tener como varios códigos de seguimiento, y uno de esos códigos se van a dar cuenta cuando entren a la página de correo argentino, que es el que les va a coincidir con el del país, que sería el que les tendría que haber llegado en el telegrama que no les llegó. Pero bueno, si toda su compra va de forma normal, debería llegarles un telegrama con el código de seguimiento del país. Bien. Una vez que ustedes tienen este código, que el paquete ya llegó al país, van a tener que ingresar a esta página que les va a estar apareciendo aquí en pantalla para declarar el paquete. Lo primero que van a hacer es registrarse con su nombre, o con un correo electrónico. Una vez que ya están registrados, van a ingresar, y van a hacer estos pasos que están apareciendo acá en pantalla. Van a declarar el código de seguimiento, que es como dar aviso de compra. Le llaman ellos. Entonces, das aviso de que vos, baby, por ejemplo, compraste este paquete que llegó. Bueno, obviamente esto va a coincidir con tus datos, porque ahí en el paquete están tus datos. Bien, eso por un lado. Una vez que dan aviso, hay dos opciones. Una es que vaya uno a retirarlo a la aduana, y la otra es que una persona del correo argentino sea tu representante en aduanas, y en caso de que tu paquete sea seleccionado para abrirse, está el personal del correo argentino, y después te lo cierran y te lo mandan a tu casa, ¿sí? Supuestamente había dos opciones de que o va uno o va el correo. Yo la verdad es que en las dos compras no vi esa opción, no me di cuenta en qué momento estaba esa opción, porque la primera vez me pasó de que mi paquete había sido seleccionado para ser abierto en aduana, y tuve que ir yo. Y por suerte fue algo rapidísimo. Estuve creo que dos minutos y medio ahí adentro, porque he escuchado experiencias de personas que no sé, que se las pasan todo el día. De hecho, Axel, mi pareja, se la ha pasado un día entero ahí. Después tenía más paquetes para retirar en aduana, y nunca fue porque no iba a perder un día entero. Y nada, hay muchos testimonios, de hecho, acá en YouTube también. Entonces, tuve la suerte de que saqué un turno, porque era con turno, o sea, por todo esto que estamos viviendo. Ellos atendían con turno, creo que fue en el mes de julio, si no me equivoco. Y cuando fui, les digo, entré y salí. Abrieron el paquete, vieron que era maquillaje. De hecho, ni siquiera lo revisaron en profundidad, porque podés abrir las cajas a ver si traía algo prohibido. No es que me abrieron ni las cajas de las paletas, ni las cajas de nada. Pero, bueno, lo abrieron, lo cerraron y me lo dieron. Así que, les digo, estuve dos minutos y medio ahí en aduana, por suerte. Pero fui con turno. Eso es importante. Averigüen si en el momento que ustedes hacen la compra hay que sacar turno o no. Eso por un lado. En cambio, la segunda vez que me llega el paquete al país, que yo tampoco elegí si iba yo o iba alguien del correo, porque nunca vi esa opción en el momento de hacer la declaración, me dice que mi paquete fue seleccionado para envío a domicilio y como que vinieron ellos. Directamente me lo trajeron a mi casa, así que no tuve que ir hasta allá. Bien. Otro tema. Correo Argentino te cobra un monto obligatorio de 350 pesos por cada paquete que ellos te van a llevar a tu casa, ¿sí? Es obligatorio. Son 350 pesos. Ni más ni menos. Al menos ahora, que es diciembre del 2021. Por ahí, si ven este video, no sé, en mayo o abril del 2022, eso aumentó. Porque en el 2020 eran 190 pesos. Pero ahora ya son 350. Y algo que tienen que tener en cuenta es que la declaración jurada se puede hacer una sola vez. Así que si no están seguros, porque por ahí a veces hicieron un montón de compras y uno no está seguro de qué es bien lo que les llegó, si no están seguros, pongan como que no saben lo que hay, hay una opción. Pongan eso y listo. Pero no mientan. No mientan porque pueden tener problemas. Estos 350 pesos, una declaración, se puede pagar con tarjeta de crédito y no sé qué otros medios de pago. Yo siempre lo hice con tarjeta de crédito. Así que te genera como un BEP, algo así. Lo pagás y listo. Y después, bueno, lo que es el excedente se paga en la página de la AFIP. Para esto tienen que tener una clave fiscal nivel 3 o superior. Así que busquen acá en YouTube que hay un montón de videos acerca de cómo pagar el excedente con clave fiscal 3 o cómo sacar la clave fiscal 3 en la AFIP. Busquen porque hay un montón de tutoriales sobre eso. Ahora no les voy a explicar porque si no se haría un video de una hora. Un consejo que les doy por mi mala experiencia en la segunda compra es que una vez que hagan la declaración en el correo argentino, acá sí hagan el seguimiento día por día. Entran a esta página de IPAGO y hagan el seguimiento de a ver en qué instancia se encuentra su paquete. Porque les digo que yo no hice este seguimiento o sea, ¿para qué? Si yo sabía que me iban a traer el paquete y ellos a los 5 días de que yo pagué los 350 pesos decidieron que yo no existía como ser humano entonces el paquete fue devuelto a Los Ángeles, California. No sé. Hagan el seguimiento porque aparte yo me enteré creo que una semana después de eso. Por eso les digo hagan el seguimiento día por día. Una vez que declaran en IPAGO o correo argentino todos los días, ¿sí? Aunque les dé fiaca por no decir otra palabra. Hagan el seguimiento todos los días y síganlos así de cerca a los del correo argentino porque ya saben son un desastre. Pero bueno, eso como consejo para que tengan en cuenta. Y bueno, si sale todo bien y todo redondo supuestamente les llega el paquete a su casa o sea, yo tuve las dos experiencias que me llegó el correo a mi casa a la puerta de mi casa y la otra que tuve que ir a aduanas pero fue algo súper relajado súper tranqui no había gente creo que éramos 5 personas o sea, por eso les digo que entré y salí así que relájense y si ven la opción de que los represente alguien del correo seleccionen esa opción porque también ir a aduanas implica por ahí, no sé pedir un permiso en el trabajo tener que faltar ese día por más que sea o no sé llegar más tarde o irte antes de tu trabajo entonces si ven esta opción que les digo que los represente alguien del correo seleccionen esa opción pero consejo lo que les dije recién hagan el seguimiento todos los días en la página de ipago del correo argentino desde el momento que hacen el aviso de compra para que no se les escape la tortuga como me pasó a mí después a ver otro tema tema pago bueno, ustedes depende de la tarjeta de crédito y depende del banco ustedes supónganse que hacen una compra de 100 dólares hay tarjetas de crédito que al mes siguiente se los pasan a pesos según la cotización oficial de ese día obviamente hay que pagar el 30% más el 35% o sea, un 65% extra y hay tarjetas de crédito que si ustedes tienen cuenta en dólares directamente solamente les chupan ese monto en dólares de su cuenta en dólares entonces eso ya va a depender digamos la forma de si se pagan pesos o en dólares va a depender de su tarjeta y de su banco ante la duda llamen por teléfono y consulten cómo se les va a cobrar un consumo en dólares y así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog acá abajo en mis redes sociales y acá en la canal un video que sé que les va a encantar así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá les mando un beso enorme hasta el próximo domingo chau